Mujeres Somos la Asociación Mujeres, estamos realizando una campaña solidaria que se denomina Pintando un Mundo de Color. Esta campaña consiste, ante la crisis económica y la dificultad de muchos padres, de comprar aquellas cuestiones extras a veces que son para llevar a la escuela, estamos juntando lápices de colores, nuevos y usados. Con el fin de llevar a un distrito que ha sido muy castigado por todas las cuestiones climáticas y demás, que es el Distrito de la Llave, que tiene cinco escuelas primarias. La idea es recolectar lápices nuevos, usados y alguna otra cuestión que tenga que ver con recursos para estos chicos y para que asistan a la escuela. La modalidad de recolección, vamos a tener dos puntos fijos. Se sumó a la campaña CEBEMA, combatientes desde Malvina. Vamos a tener ahí una recolección permanente y el día sábado 30, a partir de las 18 horas hasta las 20 horas, se realizará en el kilómetro cero la campaña de recolección. La otra parte será a través de las escuelas y distintas instituciones que se suman a esta propuesta, llevando una caja que va a ser distintiva de nuestra asociación, para que recolectemos entre todos la mayor cantidad de lápices de colores. Estamos recibiendo en nuestro centro, en la calle Comandante Sala 150, de la calle del edificio Fernando I, planta baja, todos los colores, como ya bien dijo, pero también a eso le queremos agregar un condimento a esto, porque estamos recibiendo también que nos han mandado y vamos a llevar a ese colegio, guardapolvos útiles, inclusive hay calzado y un par de cosas más que tenemos, ya que nos han llevado, porque las campañas solidarias nuestras continúan y tenemos material para acompañar a este proyecto de la asociación. Así que están todos invitados a que colaboren con nosotros, con ellos principalmente, que son los promotores de esta campaña, y darles lo más rápido posible para que esto llegue a un buen término, un feliz término y rápido.